Música Somos una comunidad con territorio reconocido La ley 26.160 nos reconoce como poseedores ancestrales, tradicionales y públicos Y a través de la resolución 1020 del INAI, que es el órgano de aplicación de la ley que mencioné Tenemos este reconocimiento que es nacional y también ha sido homologado hace poco tiempo por la provincia En un caso muy parecido a este, donde se buscaba quitarle a la comunidad un territorio de 3 hectáreas Antes que nada queríamos decir que en ningún momento personas fueron agredidas por la comunidad Siempre estuvo la policía garantizando el orden en este lugar Y si hemos visto lamentablemente como personas han agredido a miembros de la comunidad Y también han agredido al personal policial Y han resultado lastimados algunas femeninas y otros caballeros también de la policía Lamentamos eso porque ellos estaban cumpliendo una orden judicial Se les pidió que se retiren de buena manera a estas personas que estaban inventando su pan Y se les mostró los papeles correspondientes para que lo hagan de buena manera Lamentablemente no accedieron, comenzaron con la agresión y terminó en esto Que es un desalojo por la fuerza Lamentablemente decimos esto porque también siguen siendo... Hay una realidad que no se la puede negar Hay una realidad de las personas muy humildes que no tienen donde vivir Lamentablemente hay personas del ámbito político que se aprovechan de esta necesidad Con el objetivo capaz de generar algún voto Pero esta gente está cayendo presa de eso Incluso le están pidiendo dinero para gestiones Para hacer trámites en el IPB supuestamente Para que queden... quitarle un poquito de dinero Eso también se está viendo Hemos visto también como gente ha intentado tomar por la fuerza No tan solo otros espacios sino otros espacios más adelante de otra gente Pero más que nada es aclarar que somos una comunidad Y que tenemos legalmente reconocido un otro espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!